Domingo 29 de septiembre, invertir en el futuro de las comunidades sordas. Uy, esa pregunta sobre cuál es mi sueño para el futuro de las comunidades sordas me hace pensar que, hace 40 años, el gran sueño era el reconocimiento de la lengua de señas colombiana. Hoy, ese reconocimiento es una realidad y ha abierto puertas para que las personas sordas puedan acceder a una mejor educación, a un trabajo, al sector salud, entre otros espacios. Sin embargo, este acceso aún no es completo, aún no se ha logrado un 100%. A pesar de eso, en estos 40 años hemos alcanzado logros importantes que han ayudado a reducir las brechas. Mi sueño para el futuro es que los jóvenes construyan sus propios sueños de forma unida y que la comunidad sorda pueda reivindicar y vivir plenamente sus derechos. La unidad es fundamental. Invito a todos los jóvenes a trabajar juntos por ese sueño común. Gracias. Mi sueño para el futuro de la comunidad sorda en Colombia es que, ojalá, la Federación y todas sus asociaciones afiliadas, junto con los líderes, fortalezcan su relación con la comunidad, el gobierno, las instituciones, los colegios y los padres de familia. Sueño con que tengamos líderes fuertes en toda Colombia y que trabajemos unidos. Eso es lo que deseo para el futuro de nuestro país. Sueño que, en un futuro, las personas sordas en Colombia logren que las entidades y empresas, tanto públicas como privadas, integren laboralmente a personas sordas. Ojalá que puedan ocupar cargos gerenciales y directivos. Que los líderes sordos sean quienes marquen la pauta en estas empresas. Me sueño con una sociedad donde todos podamos comunicarnos perfectamente en lengua de señas.